El Congreso del Estado reconocerá al Observatorio Astronómico Universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León por obtener el premio Excelencias Turísticas en la Feria Internacional de Turismo de Madrid. La propuesta del espacio solemne fue hecha por la diputada Lilia Olivares Castañeda en sesión ordinaria. El reconocimiento aprobado por unanimidad será el próximo martes 9 de mayo a las 12.30 horas en el Pleno del Poder Legislativo. Lilia Olivares detalló que el pasado mes de enero el programa de astroturismo del observatorio fue reconocido con el premio Excelencias Turísticas en la Feria Internacional de Turismo de Madrid. Este programa ofrece a los visitantes la oportunidad de experimentar la belleza y la maravilla del cielo nocturno desde uno de los mejores sitios de observación astronómica de México.